Una conmemoración que ha valido para saber, además de estos datos, que la valoración de los ciudadanos con respecto al 112 es alta. De hecho, en una escala del 0 al 10, los castellanomanchegos puntúan un 8,5 este servicio que se ha convertido en una referencia. Es prioritario para todas las administraciones públicas, para todas, y desde luego es prioritario para el Gobierno de Castilla-La Mancha, que tenemos que preocuparnos por garantizar el bienestar de todos los ciudadanos y su seguridad, disponer de los equipos de intervención que sean necesarios para hacer frente a aquellas eventualidades en las que nos podamos encontrar todos y cada uno de nosotros. Y por eso, y para hacer pedagogía entre los más pequeños, el Gobierno regional ha convocado entre los escolares de la región por segundo año consecutivo el concurso que es el 112 para ti, una iniciativa en la que han participado 36 colegios de toda la región y que ha ganado Carmen Bautista, alumna del Colegio Alonso Rodríguez, con este dibujo que se gestaba así. Esta aventura comenzó un día cuando el 112 vino a visitarnos a nuestro colegio. Allí aprendimos cosas muy interesantes sobre sus funciones. Un tiempo después nos dieron la oportunidad de participar en un concurso de dibujo. Nuestra doctora Pilar, con su gran entusiasmo, nos animó mucho a que participáramos. Y yo pensé que haría un dibujo sobre todos los servicios que hace el 112. El acto de conmemoración en el que los escolares además han podido experimentar y sentir en sus propias carnes, como es el trabajo de los profesionales y expertos que coordina el 112.